A Basement Sound Exclusiva Rasput, Red Art, Tia Simon Hombre Radical Esperao, pao La Gatao, non parao No, 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 no parao La Gatao, hombre radical Venomeno animal Ese el más esperao Raperos esperao Y aunque no me hayan parao Ahora salí del callao Y me toca a mi Ese el más esperao Músico desubicao Y aunque me pongan de lado